Verana, Mix, Otis, Cris, 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 Atol, Papaya, Mix, Verana, Atol, Verana, Cris. Verana, Atol, Cris, Atol, Cris, Atol, Cris, Atol, Cris, Atol, Braia, Erana,tz, Atol, Apara, ¡Ale, ALE! Pueba, pudo pala ponad las redes por a minute! Luego de acá vamos a decirles que... ¡Gita, Poc! ¡Suscríbete! 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 Para po sa ating last trips, sa ating book po dito tayo sa lita. ¡Suscríbete! Isa lang po yung pwedeng manada dito sa upangangangangapunan. Mabilisan na po natin ang content. ¡Suscríbete! ¡Aplen! ¡Aplen! ¡Cream! ¡Papaya! ¡Range! ¡Papaya! 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 ¡Suscríbete! Mix! Mix! And last! Ah, my last two na lang po. Esa lang po yung pwede. One, two, banana! 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 Apple! Grape! Apple! Orange! Bix! Bix! Papaya! Bix! Orange! Apple! Sir, nalaman aad, is from Senior High School's department. Sir, nalaman aad is from Senior High School department. Sir, nalaman aad is from Senior High School department. And we have some good shots. Oh.